Amigos, ya saben, buenos días, es domingo, les voy a dar un relato aquí como está pasando el huracán Gili aquí en San Diego. La verdad nunca había llovido tanto, muy poquito y era una llovizna muy breve y se quitaba una hora, dos horas. Y ahorita, ¿qué creen? Que toda la noche llovió, ha estado así como lloviendo y ahorita todavía. Y eso que todavía no llega, creo que va a llegar un poquito más tarde el huracán. Entonces, pues aquí andamos grabando un poquito, amigos. Es domingo, voy a ir a, ya saben que yo no puedo dejar de ir a Whole Foods porque ahí compro una verdura. Entonces, pues voy a ver a ver qué tanto les puedo grabar, amigos. La verdad, este, ay no, sí da como cosita porque como nunca ha llovido tanto, no sé si va a seguir lloviendo mañana, el día de mañana o nada más hoy. Ahorita son las 9.40 de la mañana. Se suponía que sí que iba a llegar en la mañana también el huracán se adelantó porque van a venir más rápido de lo normal. Les habían dicho que en la tarde y luego ahorita dijeron que en la mañana hasta que esta hora ya. Pero para ser sinceros, la noche, toda la noche estuvo lloviendo, como a la madrugada empezó a llover, llover, llover. Les dije, ay, Dios mío. Entonces, este, miren cómo se ve allá el, todo gris, para allá para la playa. Cuando vivimos aquí cerca de la playa. Híjole, no, no quiero ni pensar de cómo está la playa, la verdad, amigos. ¿Cómo está de...? Pues, quién sabe, igual esté en un dado para allá. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? Su abuela dice este. Y ahorita les sigo grabando más, amigos. Espérenme. Se suponía que los carros bajen la velocidad cuando está lloviendo, amigos. Pero aquí van a todo lo que era como que era 60, 65. Y ahorita ya la bajé, pero traigo los carros atrás de mí. Y eso que voy por el carril bajo. Pero bueno, así es aquí siempre. Este, ¿qué creen, amigos? Este, miren cómo sigue, cómo está. Ahorita les grabo. Pues, si sigue lloviendo todo el día, amigos. Hay unas zonas que sí se inundan aquí, la verdad, en San Diego. Y hay otras que se deslaban. Están arriba de las casas y se va cayendo la calle. Y allá por Encinitas es donde mi trabajo. Pero no han dicho que van a cancelar el día de mañana clases. Entonces, que voy a seguir yendo a clases mañana. Ni modo, a trabajar. Así es la vida. Les voy a pasar el día de hoy. ¿Cómo están las lluvias? ¿Cómo siguen aquí en San Diego, California? ¿Qué creen que aquí venimos, amigos? A mi tienda favorita, Whole Foods. Porque, la verdad. Ay, ven, te bájate, hijo del carro. La verdad. Ay, agárramela de esta sombrilla. Ay, me ando batallando, amigos, porque. ¿Qué creen que, amigos? No se quitan la lluvia. La lluvia, llueve, 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 llueve. Y vamos a la tienda, ¿eh, joven? Porque, ¿qué creen que ya? Queremos hacer unos sándwiches de mendocino. Unos sándwiches que hay en una tienda aquí que es muy buenos, pero los hago en la casa. O sea, aquí venimos bien cerquita, bien cerquita. Están las, miren, llueve, llueve. Miren, explica. Toda la noche estaba llueve, 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 llueve. Lucas. Y vamos para acá, para la tienda. Amigos, nos dimos cuenta que aquí en Whole Foods están muchas cosas solas. No hay casi carne. Todo solo. Miren, ya vieron. Muchos tocos se acabaron. Mucho toco. Mucho toco. Se acabaron. Pollo y todo. Y nunca ven las tiendas así siempre a la vez sin llena. Y ahorita está solo. Voy a moverse con otro queso. Un queso que me gusta. Y ahorita voy a grabar un poquito más. A mí me están cerquiendo todo porque está todo, todo. Miren cómo se quedó solo todo. Amigos, andamos aquí con a esta sombrilla. No, es que yo no puedo dejar de sin maquillaje ni nada, ni modo. Así que me ven. No puedo dejar de venir a Whole Foods por mis mandados cada fin de semana. Entonces, miren, ahí está Whole Foods. Vamos al carro porque este niño no se quiere mojar. Ahorita les voy a grabar un poquito de cómo está la lluvia aquí en San Diego. Ok, gracias. La verdad, amigos, no hay tanta gente aquí en las tiendas. La gente, luego, se espanta. Se espanta por cuando se ve en la lluvia aquí en San Diego y se meten a sus casas. Miren, cómo está la lluvia. Les voy a mostrar. Sí, está leve, pero todo el día ha estado así. Y aquí, por lo regular, nunca llueve. Entonces, es que nos vamos a ver qué nos pasamos ahorita. Les traigo mi sombrilla. Porque, pues, ya, para protegerme un poquito. Pero, pues, la gente se me encanta. Está sola la tienda. No había muchas cosas. La dejaron vacía. La gente hace compras de pánico. Y, pues, ni modo, me traje la verdura que pude. Y nada más. Vado polino en contra, pero creo que tengo en la casa todavía. Entonces, ahorita les sigo grabando. Me dijo, ya estáis diferente. Vamos al pan. Porque ahorita voy a pasar qué sándwich. Queremos hacer unos sándwiches de vegetales. Y en Mendochino, una tienda de aquí, los venden como a 10, 12 dólares. Pero yo mejor los hago en la casa y, pues, está mejor. Como varios días. Mendochino Farms, amigos, es como este restaurante. Ya lo vieron. Que venden un sándwich market. Puro sándwich de todo tipo. De pavo, de turkey, de salmón, de lo que pida. Sándwiches es muy famoso aquí en San Diego. Y está bien. Y este también es el restaurante donde vamos siempre. Está cerrado. Está cerrado, creo. No, sí, está bien también. Y, ¿qué creen? Este Mendochino Farms son los sándwiches que voy a hacer en la casa. Porque es mejor. Compré el panito y yo me los hago. Y aquí están nuestros rastros. Pero está llueve y llueve, amigos. Sí, miren. Solo. La gente no sale de sus casas. Porque les dijeron en los noticieros que no salieran para nada. Si no tenían que salir. Con sobra. Ya como que se arreció la tormenta. Miren cómo se ve. Mami, ¿estás viendo la cámara? Mami, ¿estás viendo la cámara? Y sigue lloviendo, amigos. Ahora vamos por el pan. No, como casi pan. Este pan es de pan fermentado. ¿Qué hizo? No, ¿viste? Sí. Acá la ten. Este pan lo como casi cada dos o tres meses. Casi la verdad, ¿no? Pero es fermentado y entonces no hace tanto daño como otros. Tiene probióticos y todo. Entonces es este. ¿Cómo se llama? Bacher y Alemana. ¿Cómo se dice? Panadería de San Francisco. O sea que sí está más o menos lleno, hijo. Mira. ¿Viste? ¿Te doy el agua que está cayendo? ¿Viste? Como que ya me dio mirito, amigos, porque está lloviendo más fuerte y no para de llover. Vamos a ver a ver qué tal. Este es el pan, amigos, que compramos, sardo, en rebanadas. Y ahorita voy a hacer los sándwiches de mendoza. Mira bien de luces. ¡Ay, Luca! Luca, agáralo bien. Está llueve y llueve, amigos. Híjole, ya me dio mirito, pero vamos a ver a ver qué tal está. Ya nos vamos a la casa, ya mejor para no salir y ya. Cuatro vlogs. Entonces vamos, amigos, vamos acá para la casa. ¿Ya? ¿Pero qué creen que sí está solito? No hay tanta gente, la verdad. Como aquí solo está lleno más el sábado y domingo. ¿Cuánto está solo? Vamos a cocinar, Charita. Y ya voy a apagar esto. Es que cada rato pasa. Entonces este. Pero la gente le va viendo. Y dice, anda corriendo. Esta persona anda corriendo, amigos, miren. Se anda corriendo con la lluvia. No le importa la lluvia. ¿Ya la ven? Ya va ahí por ahí. Mira, ahí pasa. Ahí va corriendo. No le importa que se moje. Pues hay mucha gente hace ejercicio. Es una lluvia. Es una lluvia. Es una lluvia. Pero pues todo el día llovido, amigos. Aquí ya está el semáforo. Déjenme ver. Ay, ya apagué el de este. Y ya apagué mi noche. Entonces ahora no puedo pasar el semáforo porque si viene una policía a ver el ticketcito. Me hace ticket y no quiero que me hagan tickets. Este. Estamos aquí en la avenida Balboa. Y Genese. Una avenida muy conocida aquí en San Diego. Mi padre, por favor. Quiere comprar burrito porque ahí venden burritos adelante. Pero no vamos a comprar burrito. ¿Quieres un burrito? No, ya tenemos mucha comida. Vinci. Llevamos tortillas y tengo ahí frijoles. Te lo hago en la casa. Te lo hago en la casa. Llevas tortillas. Te lo hago en la casa un burrito de frijoles. Mami, ¿quieren ocho burritos? No, ya no. Yo te voy a cuidar. ¿Cómo que quién te va a cuidar? Yo quiero agua. Quiere bastante este niño a su abuela. Pero ahorita no vamos a ir. A ver. Entonces aquí estamos lavándoles un poquito. A ver cómo está. No ha parado de llover. Pues seguimos aquí. Esperemos ahorita que me sirven de estos este. De agua. ¿Cómo se llama? Los que quitan el agua. No me acuerdo cómo se llama. A ver si me olvida. Los lizadores de agua. Limpia para brisas, perdón. Entonces, este, miren. Ahí andamos. Mami, hay mucho agua. ¿Hay mucha agua todavía? Sí, hay mucha agua. Ahorita vamos a ver, a ver, a ver qué vemos. Otro vlog. Miren, esa camioneta blanca de allá rebasó porque quiere como loquito bien recio. Muchos se desesperan. Se pasó el alto. Se lo pasó. Híjole, la que va allá la blanca. Allá adelante. No se lo saben. Se pasó el alto. Miren. Va deprisa y nos pasó a todos. Iba como loquito. No, si les digo que hay cada loquito. Bueno, es que hay que tener precauciones. Lo que yo le digo a mi hija que va a empezar a manejar que porque mucha gente aquí, hoy no. O aquí en todos lados. O sea, y este, sí está media acelerada y puede provocar un choque o en la noche, por decir, hay muchos medios que he tomado también. Ya no he tomado. Pero ya mejor no salir de la noche. Mucha gente no sale en la noche, también aquí por lo mismo que mucha gente no ha tomado, no ha tomado, lo que sea. Entonces, tapelitos. O sea, cualquier lado, ya ven que cuando es fin de semana en la noche, pues está. Pero aquí vamos, amigos, vamos ya para la casa. Este, y no sé que venir, voy a salir porque ya la verdad está bien nervioso, no hubiera salido, pero pues tenía que comprar esas cosas porque mañana no quiero andar estresada porque voy a trabajar y termino y voy a las cosas, al mandado, esto y lo otro. De una vez, ahorita me preparo y ya tengo mi mandado en el refrigerador y ya nada más lo agarro y lo cocino. Porque yo procuro cocinar cada día, amigos, algo saludable, cada día. Uy, ay, ay, Dios mío, santo. Es que como vamos aquí en un cañón, vamos, es un cañón. Este, aquí se pueden mojar los carros que a veces se ponen. Entonces, este, este es un cañón que bajamos. ¿Qué creen que yo cocino todos los días? Verduras, procuro tener algo de verduras en mi plato diario. Nos dan tus carbohidratos. Y frutas. Lo que más consumo también es frutas. Me gustan las frutas con cremas de almendra, de crema de semilla de girasol. Esas son las cremas naturales que yo como con fruta, me gusta. Ya las cambiantes, comía mucho el chile, pero el chile me hace daño, me inflama. El chile pejín, el chile, los polvitos de chile, ¿cómo le llaman? Tajín, todo eso. Me inflama mucho, amigos. Entonces, ya mejor listo, usted por lo mejor, estoy a hacer mis snacks o snacks o postres. That's it. Este, frutas con cremas. Cremas de almendra, más que nada, lo que me encanta. La de sunflower. Y hay de crema de cacahuate, pero esa a mí no me gusta. Mi hijo es el que le gusta. ¿Te dejo? Entonces, aquí andamos, amigos. Ya les grabé todo este Coto Vlogs. Estamos en el tiempo de la preparación, amigos. Aquí está el tomatito, ya lo tengo. De los sándwiches, los sarditas. Voy a hacer unos, este, crema. Voy a hacer estos para mí, yo. Este además con aceite de oliva, los tongos. El queso que compré es este queso feta. Miren, este es el queso. ¿Dónde está? Es de cabra. Sí, viene en agüita, pero no sé si es el agua. Uy, no encuentro la marca. Lo compré en Whole Foods. Este es queso feta mediterráneo estilo. Entonces, este está delicioso, amigos. Ay, me encanta. Le compré un poquito de, yo no debo de comer esto, pero le pongo una cucharadita de cottage cheese y poquita crema que compré. Es todo. Con mis papitas. Coto Vlogs. A este niño le gusta, sí. Tiene queso y todo, amigos. El de este. Tanta crema, queso cottage que le puse, ven. Viste el queso, y tomate, y eso. Y papitas. Esta voy a hacer el mío. Coto Vlogs. Que cree que compré guacamole, pero era picón. Bueno, ahorita le pongo el mío. Este es mi sándwich, amigos. Este es mi sándwich, amigos. A mí sí le puse espinacas. Baby. Queso cottage. Y esto, queso de lo trabajo. Y ya está. Coto Vlogs. Ya se vino el agua bien, bien fuerte, amigos. Siren. Hasta las palmas se mueven a veces, amigos. Ya me dio miedo ahorita. A ver qué hacemos. Está lleno, lleno, lleno. No para de llover, amigos. Ya se vino un poco más de viento, amigos. Como se ven los árboles, ¿sí? Esta me dio. Ay, ay, ay. El aire ya se me dio miedo, porque ya está me dio feo. Miren, miren, miren. Y hay muchas, pues, que hojas aquí caídas en rojo. Miren. Dios mío, ya me dio miedo, amigo. Se lo ve aquí, se lo ve acá. Está pasando apenas por aquí. No. No. No.